Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han iniciado una fuerte campaña de prevención debido a un brote de fiebre de tifoidea, identificado el pasado 9 de julio en Dolores Petén. Manipular los alimentos con mucho cuidado es uno de los llamados, el cual ha evitado la aparición de nuevos casos. Según Lucrecia Hernández Mack, ministra de Salud, a la fecha se reportan 60 casos por esta enfermedad y el fallecimiento de dos personas. De ahí, de estos 60 casos, 58 están vivos, han sido atendidos, se están llevando las mismas acciones, tanto de investigación epidemiológica, de identificación de casos, así como medidas de prevención, incluyendo cloración del agua, información para el manejo adecuado de alimentos. Y solicitamos a la población en Dolores Petén que en el momento de tener algún tipo de problema de fiebre o dolor abdominal, por favor se acerquen a los servicios de salud. Hemos logrado la reducción del brote de la fiebre, pero no podemos decir que está controlado, manifestó la ministra. Sospechamos que viene más por un problema de manipulación de alimentos y lo que ocurre con la fiebre de tifoidea es que hay muchas personas que contaminan, pero que son asintomáticas, o sea, no muestran la enfermedad, pero sí pueden estar contaminando alimentos. Entonces, estamos precisamente tratando de reforzar, el Distrito Municipal de Salud es tratando de reforzar las medidas de higiene y prevención en la manipulación de alimentos y en la cloración del agua. El brote no se ha propagado en otros departamentos y está delimitado al municipio de Dolores, especialmente en las aldeas San Andrés y el Nuevo Carmen. Para DSA TV informó Noé Pérez.